Hola, saludos amigos de YouTube. Soy TFCoyoteF1 y esta vez les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el brasilero Felipe Massa. Bueno, como ustedes saben, Felipe Massa ha dicho que con su nuevo FW-37, su nuevo Williams FW-37, ha dado un paso más allá de donde, en la misma altura en que terminó su anterior bólido, el FW-36 del año pasado de Williams, y ha coincidido con su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, de cómo han dado esta máquina. Y dice, y ambos pilotos de la misma escudería dicen que tiene gran potencial el nuevo monoplaza de Williams. Y como sabemos, hoy día fue, hoy día fue su primer test, así es, hoy día fue su primer test de pretemporada en Jerez. Y bueno, felicitaciones a Massa y a Williams y a Bottas, a todo el equipo, por el buen desempeño que tuvo su nuevo auto. Así que mil felicitaciones a ellos. Bueno, eso ha sido todo, ya no tengo nada más que decir, soy TFCoyoteF1, adiós camifuera. ¡FW-37! ¡FW-37!